Llega a su fin el caso de Wasa de Mamamoo por su controversial actuación en una universidad. Para entrar en contexto hay que recordar la presentación de Wasa en un festival universitario de Sun Kyung Kwan University en mayo de este año, cuando la integrante de Mamamoo se encontraba interpretando la canción Don't, en un momento se puso de cunclillas e hizo el gesto de pasarse los dedos por la lengua y luego colocarlos en una parte específica del cuerpo. Este acto atrajo opiniones divididas, pues mientras internautas coreanos lo calificaron como vulgar, fanáticos internacionales alabaron la actuación de Wasa y aplaudieron su actitud en el escenario. Un mes después, la Asociación de Padres para la Protección de los Derechos Humanos de los Estudiantes había presentado una queja legal a la policía. Sin embargo, el 10 de julio el representante de aquella entidad declaró que aquella queja se debía a los actos obscenos durante la presentación de la cantante en un festival universitario. Parte de lo que se mencionaba era la escandalosa actuación de Wasa no solo fue vista por los estudiantes, sino también por los padres y el público en general, lo que causó incomodidad a muchas personas. El representante comentó que acciones como la que realizó la IDOL generaba preocupación sobre la posibilidad de que los jóvenes las imiten. Luego de esto, P Nation se pronunció al respecto y dijo que eran conscientes de que la policía se encontraba investigando el caso. Además, la primera vez que el integrante de Mamamoo se refirió a la controversia fue el 4 de septiembre durante su aparición en el canal de YouTube Sun Sikyung. Explicó que recibió muchos comentarios maliciosos y que luego de una actuación en Nueva York, rompió en llanto. También comentó, No es que ignore las críticas de la gente, acepto todo, pero creo que está bien ignorar las cosas que son ridículamente hirientes. Más tarde, el 10 de septiembre se dio a conocer que fue citada por la policía con motivo de su controversial actuación de mayo pasado. El interrogatorio duró aproximadamente tres horas y la policía procedió a indagar más en el caso luego de recibir videos y material por parte de la televisora TVN y otros. Esto con el fin de verificar si la presentación debía ser castigada penalmente. Sin embargo, el caso llegó a su fin este 4 de octubre. La comisaría de policía de Seúl comunicó que luego de una exhaustiva investigación y de convocar a la parte acusada para un interrogatorio, se llegó a la conclusión de que no existían pruebas suficientes para respaldar las acusaciones presentadas por la Asociación de Padres para la Protección de los Derechos Humanos de los Estudiantes.